Vacunas contra el coronavirus, posiblemente sea el asunto del que más se habla en los últimos días en Valladolid, en Castilla y León y seguramente también en toda España. Y nosotros les proponemos que los próximos minutos nos acompañen porque vamos a tratar de resolver muchas dudas que hay en torno a la vacunación aquí en Valladolid y lo vamos a hacer con nuestro invitado al que les voy a presentar dentro de unos instantes. Antes quiero presentarles a las personas que me van a acompañar haciendo este programa. En primer lugar, Pablo Lago, director del diario de Valladolid y del Mundo. Pablo, bienvenido a la quinta esquina. Hola, buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Florencio, una semana más, bienvenido. Encantado, buenas noches. Yo les decía que vamos a hablar de vacunas porque hoy nos acompaña el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Augusto Cobos, una persona que está muy ligada a toda la información de las vacunas desde que ha comenzado este proceso. Señor Cobos, bienvenido a la quinta esquina. Muchas gracias. Entre otras cosas, antes de ser delegado territorial general de la Junta de Castilla y León en Valladolid, usted era profesor en la universidad porque tiene conocimientos empresariales. Yo no sé si en el último año ha pensado mucho en volver a su docencia, a la docencia y dejar este puesto con las complicaciones que está teniendo. No, yo creo que al final cuando asumes una responsabilidad tienes que asumirla y llevarla hasta el final. Es cierto que cuando a mí me proponen para delegado territorial y acepto el puesto, en ningún momento pensé cuáles serán las circunstancias a las que me iba a enfrentar, pero evidentemente la pandemia ha llegado en el momento en el que ha llegado y es una responsabilidad que he asumido y por lo tanto hasta el final, desde luego que vamos a seguir en ella, pues evidentemente hay días o hay momentos en los que echas de menos la tranquilidad que tenías en la universidad, pero estoy contento en el puesto en el que estoy ahora mismo. ¿Ya se ha vacunado? No, no me corresponde por edad hasta, espero que dentro de poco, pero cuando me corresponda por edad. Y a mí que me corresponde por edad, teóricamente el domingo, delegado, ¿podré vacunarme el domingo o no? Digo porque es lo último. Sí, sí, el domingo. Con todo lo que ha pasado ayer, yo creo que... El domingo podrá vacunarse sin problemas. Tras la paralización de la vacunación ayer en Castilla y León, nosotros en Valladolid hemos retomado ya el proceso, una vez que se ha conocido toda la información por parte de la Agencia Europea del Medicamento y especialmente por parte del Consejo Interterritorial de Sanidad. Esa vacunación en Valladolid se ha reanudado hoy, esta mañana de forma, digamos, circunstancial para todas aquellas personas que habían venido de fuera y que estaban en la puerta de Miguel de Libes y que evidentemente no íbamos a obligarles a que se volvieran a sus localidades sin vacunar cuando ya teníamos la posibilidad de vacunarles, pero esta tarde empieza la vacunación, digamos, normal con el calendario que estaba previsto y eso sí, aquellas personas que tenían que haber sido vacunadas ayer o esta mañana serán absorbidas en el proceso del fin de semana. Los que estaban citados el jueves por la mañana pasan al sábado por la mañana y se sumarán a los que ya estaban citados el sábado porque vamos a doblar el número de líneas en el fin de semana, los que estaban el jueves por la tarde se suman a los que estaban citados el sábado por la tarde y los que estaban citados esta mañana se suman a los del domingo por la mañana. Hablando de lo que ha ocurrido esta mañana, esa improvisación, explíquenos, porque no estaba previsto que se vacunara nadie esta mañana y sin embargo de repente las puertas del auditorio Miguel de Libes han abierto. Nosotros estábamos esperando la autorización ya de la Junta para remudar el protocolo de vacunación, es cierto que cuando nos llega son ya las 9 de la mañana, por lo tanto consideramos que lo oportuno es reanudar la vacunación a las 3 de la tarde, pero nos encontramos que hay gente que ha acudido a las puertas y en algunos casos gente que venía de localidades de la provincia. Lo que hemos hecho es hablar inmediatamente con los gerentes de salud del área este y este de Valladolid, evidentemente con el gerente territorial y decidir activar al menos un número de líneas, no el dispositivo completo que tendríamos esta mañana, pero sí un número que permitiera vacunar a todas aquellas personas que estaban en ese momento en la puerta, que se habían desplazado y que evidentemente, bueno, pues si teníamos la posibilidad y estaba ya otra vez activado, teníamos ya otra vez el permiso de la consejería para reanudar la vacunación, pues nos parecía un poco innecesario el que se volvieran a su lugar de origen sin ser vacunados. No quería yo que causara ningún problema, pero se podía haber hecho un poquito mejor todo esto, ¿no? Evidentemente hay circunstancias en las que, bueno, pues se toma una decisión y es cierto que la decisión se toma en un momento muy concreto que es ayer por la mañana, no tenemos apenas tiempo para reaccionar, nos encontramos ante una situación que es completamente nueva como es el de una vacunación pandémica, una vacunación masiva en nuestra provincia y bueno, pues ante esa decisión, evidentemente se paraliza porque nosotros no podemos hacer otra cosa y sí es cierto que nos hubiera gustado tener la autorización para reanudar el proceso antes para poder haber informado que a partir de las 9 de la mañana estaba el proceso, es cierto que la rueda de prensa de la ministra de Sanidad ayer finaliza a las 12 de la noche creo porque eran las 11 y media y estaba viéndolo en directo en televisión y que a partir de ahí, bueno, pues nosotros no podemos tomar la decisión de forma autónoma en el momento en que nos llega el permiso es cuando adoptamos la decisión de y planificamos el poder hacerlo este fin de semana, esta semana, empezar esta tarde tal y como estaba previsto, no modificar el calendario y sobre todo terminar cuando estaba prevista la vacunación que era el domingo por la mañana. Pero este problema nos habría generado si ayer no se para la vacunación en Castilla y León y en la provincia de Valladolid como nos afecta más de cerca, el resto de España no ha tenido este problema. Claro, incluso algunas provincias de Castilla y León tampoco porque daba la casualidad que ayer no vacunaban con AstraZeneca, es quizás Valladolid una de las provincias donde más se vio afectada por la paralización. Pero es un problema que nos hemos autogenerado por la decisión de la Junta de Castilla y León de no vacunar ayer con AstraZeneca y de paralizarlo por sorpresa. Yo no centraría tanto en lo que es la cuestión de paralizar el proceso, que es una decisión que adopta la consejera teniendo en cuenta un criterio de prudencia, que es un criterio que evidentemente siguen todos los médicos, que evidentemente cuando ella adopta la decisión a última hora de la noche vemos que sí que hay un cambio en el criterio de vacunación y que realmente ante la información que da la Agencia Europea del Medicamento se modifican los criterios de vacunación con AstraZeneca, con lo cual esa sospecha que había manifestado la consejera de que algo podía cambiar y que prefería ser prudente y esperar a ver cómo era ese cambio, tenía una cierta base lógica. Yo creo que el problema se genera sobre todo por la premura de tiempo a la hora de poder anunciarlo y es ahí donde realmente se genera ese descontento por parte de los ciudadanos que es un descontento absolutamente lógico. Yo creo que en ese sentido lo primero que tenemos que hacer, los que tenemos una responsabilidad en ese proceso es pedir disculpas a todas aquellas personas que habían acudido ayer al Miguel de Líos y a los que no es imposible avisar con tiempo y que evidentemente sobre todo habían hecho kilómetros para ponerse la vacuna y evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica en lo que respecta a esa forma de comunicar la paralización del proceso porque con tan poco tiempo pues evidentemente daba lugar a ese proceso. Yo insisto, creo que la decisión tenía una cierta base cuando la adopta la consejera y el problema que plantea es evidentemente que no teníamos tiempo material para avisar a la gente. Yo creo que hay que sentar las bases porque sospecho que el programa va a girar en torno a la historia de un desbarajuste, de un desastre y de una astracanada como la que se produjo ayer en Castilla y León de suspender unilateralmente, usted dice la consejera, la consejera no es competente para decidir sobre las vacunas, es el Consejo Interterritorial. Además es que hay que recordarlo porque es la Junta de Castilla y León que ha pedido muchas veces que sean criterios homogéneos y que se tomen el órgano donde hay que tomarlos que es el Consejo Interterritorial. Recuerdo que ayer por la mañana salieron todos los consejeros de todos los gobiernos autonómicos porque claro, lo que hay que preguntar es, ¿la consejera fue prudente? ¿Qué quiere decir? ¿Que Madrid, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Valencia fueron imprudentes y fueron negligentes siguiendo con la vacunación? No. ¿Por qué tomó esta decisión la consejera a las nueve menos siete minutos de la mañana que es cuando se lo comunican a ustedes, a los delegados territoriales, el caso? O tendrá que explicar ella, si quiere contar la verdad, porque de mentiras ya estamos cansados. Digo que hay que poner las bases que ustedes es quien trabaja y quien sufre. El delegado territorial de la Junta en Valladolía hay que poner las bases porque vamos a hablar de esto. En cualquier caso usted tiene que asumir la responsabilidad porque lo ha dicho al principio. Usted eligió ser delegado de la Junta y tiene que asumir el tema. Y además seguramente te ha que defender incluso lo indefendible, como le he escuchado ahora porque le toca en el oficio hacerlo. Pero sí le quería preguntar, ¿qué le recorre a usted el cuerpo cuando llega a las nueve menos diez minutos, menos siete minutos, de repente con cientos de personas en las puertas del del IBEX le comunican por sorpresa que se suspende la vacunación? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Porque claro, reciben esa notificación en un grupo de WhatsApp que les manda el consejero de la presidencia al cual le ha comunicado la Consejería de Sanidad, eso sin más explicaciones. ¿Qué le recorre el cuerpo en ese momento? Si le soy sincero... Porque usted también es una persona, imagino que... Si le soy sincero, y no es... Por quedar bien, lo primero que pensé es que teníamos gente en la puerta del del IBEX. O sea, el primer pensamiento es cómo gestiono esto cuando ya tenemos gente en la puerta del del IBEX esperando a vacunarse. Ese fue mi primer pensamiento. Yo insisto, es decir, no se trata de defender lo indefendible, yo asumo que la Consejería de Sanidad, y en este caso la consejera, que es la que da la orden, cuando de esa orden lo da de acuerdo a una serie de criterios técnicos y sobre todo sanitarios... Perdón, ninguno que no conocemos, y los ahí no los conocemos. Mire, le voy a explicar una cosa muy fácil. Hubiera sido más lógico, después de conocer la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre las vinculaciones que había con los trombos, haber suspendido cautelarmente la vacunación, que hacerlo antes, porque antes no había ninguna motivación que no hubiera dos, ni tres, ni cuatro días antes, cuando estaba todo planificado. Sí, pero insisto, hay una parte en la que, digamos, yo lo primero que pienso y repito es que tenía gente en la puerta del del IBEX, y que era gente, en muchos casos, que venía de localidades de la provincia, y además yo ahí, hay una parte en la que, desde el principio, he trabajado con todos los alcaldes de la provincia, en que entendieran que, si queríamos que el proceso fuera eficaz y rápido en la provincia de Valladolid, teníamos que trabajar con dos puntos de vacunación masivo, especialmente con la población menor de 65 años. Evidentemente, con la población mayor de 65 vamos a seguir trabajando vacunando en las zonas rurales y vacunando en centros de salud, pero que si queríamos dar agilidad al proceso necesitábamos concentrar esos puntos de vacunación en Valladolid y en Medina del Campo, que eran los que había decidido la Consejería de Sanidad. Entonces, cuando la gente asume, sin apenas críticas, y asume, digamos, entendiendo el planteamiento que hay que desplazarse, y que es importante y que, de verdad, tiene que venir y que no pasa nada, y que, igual que viene a Valladolid Capital por otros temas, pues viene a vacunarse, y que, evidentemente, nosotros siempre hemos dicho que a aquellas personas que realmente no puedan venir ya buscaremos la forma de vacunarles en un momento posterior. Sinceramente, me da mucha rabia pensar en esa gente que ha asumido y que ha aceptado el sacrificio que les hemos pedido de venir aquí a vacunaros para que el proceso sea eficaz, y que, de repente, de la noche a la mañana, cuando han hecho ese desplazamiento, se van a encontrar con que no les podemos vacunar. Aseguro que ese fue mi primer pensamiento, el cómo poder gestionar eso. La otra parte, bueno, yo entiendo que estamos en una situación muy difícil, que es nueva para todos, donde estamos sujetos a muchas incertidumbres, donde, por ejemplo, la estrategia de vacunación, ese protocolo de vacunación que seguimos todas las comunidades autónomas, vaya por la quinta versión, con el anuncio que se hizo anoche, pasaremos a la sexta versión, y, por lo tanto, es cierto que estamos enmarcados en un contexto de mucha incertidumbre. Pues imagínese si cada comunidad hace lo que hizo ayer la consejera de Sanidad. A la sexta versión le aplica la versión particular propia. Estaríamos en 43 versiones de cada una de las versiones. Yo ahí considero que la consejera no modifica el protocolo, lo único que lo hace es paralizarlo por un criterio de prudencia, es decir, como no sé cuál va a ser el nuevo, voy a esperar. Seis minutos antes, le recuerdo que usted actuó con más agilidad, porque usted, insisto, usted sufre y trabaja, y además hay que trabaja denodadamente, y no es porque lo diga yo, lo dicen los alcaldes de signos políticos que no son del color del gobierno al que usted está escrito en la Junta de Astero, lo dicen ellos, del trabajo que tiene, lo sabemos los medios de comunicación que usted atiende a cualquier hora del día, para dar información, pero en otras provincias no hubo tanta agilidad, por ejemplo en la vila de Segovia se produjo el extraño caso de los hermanos Marx, que mientras estaba parando la vacunación se estaba vacunando, porque no llegó a tiempo la orden. Yo a él respondo de lo que pasó ayer en Valladolid, y puedo asumir las responsabilidades de lo que pasó en Valladolid, pero insisto en un tema, es decir, ese planteamiento de prudencia, para algunos exceso de prudencia, Claro, al final, y una pregunta, lo más importante, con todo este caos que se ha organizado, que forma parte un poco de lo que usted decía, el comportamiento ejemplar de los ciudadanos, el comportamiento es infinitamente muy superior a la ejemplaridad de los ciudadanos a la de las administraciones, de cómo han asumido venir, trasladarse, no han protestado, se encuentran con... O sea, el comportamiento de los ciudadanos ha sido, creo que está siendo ejemplar, de colaborar todos por vacunarnos y por inmunizarnos, porque al final la vacuna suya, me protege a mí, o la vacuna de Florencio del domingo me va a proteger a mí también, o me va a proteger a Óscar. Lo que pasa es que, claro, aquí esto de dejar, hablaba esto, dejar en manos de las delegaciones territoriales un poco la operativa y la logística de todo esto. Yo lo que he hecho de menos, yo, la oposición también, es una planificación de vacunación, que caiga en manos de Sanidad, que son los verdaderamente responsables, no dejar en manos de las delegaciones territoriales las cuestiones. Es decir, usted, con mucho ingenio, mucha agilidad, cuando iniciaba la vacunación, cogió y se le ocurrió colocar en su cuenta de Twitter para difundir cómo se tenía que vacunar la gente de AstraZeneca. Lo hizo usted a moto propio. Pero la pregunta es, ¿no se puede crear una plataforma donde el ciudadano de Castilla y León sepa exactamente cuándo se habilitan vacunaciones, dónde tiene que ir a vacunarse, no depender de una cuenta de Twitter, de un grupo de WhatsApp que no saben si es un bulo, si es un fake, o sea, que no da esa fiabilidad. Los medios de comunicación hemos colaborado con usted, pues, insisto, tuvo una idea, creo que fue brillante. Además, creo que eso es la política. La política es resolver las cosas de una forma práctica. Pero usted no cree que esto tenía que estar en manos de Sanidad, porque lo que ha hecho Sanidad es eso de lo que se queja del gobierno, de que deja en manos de las comunidades. La gestión de la pandemia, en Sanidad lo que ha cogido, ha dicho, en manos de las delegaciones territoriales de la Junta, voy a dejar el tema de la pandemia. No, a ver, eso no es cierto. Es decir, todas las delegaciones trabajamos con unos criterios comunes, que son los que nos vienen dictados por la propia Consejería de Sanidad, mantenemos reuniones quincenales con la consejera de Sanidad, que se reúne con los delegados territoriales. Díganme un sitio, el portal de la Junta, donde se pueda acceder y se sepa dónde están las vacunaciones en cada una de las provincias. Sí, y ahora le iba a explicar eso, porque precisamente en esas reuniones, y puedo decir que yo fui uno de los que además lo solicitó, quizás por ese sentido de estar más acostumbrado a trabajar con redes sociales y el poder utilizarlas en ese proceso, que vino motivado también porque estábamos en mitad de Semana Santa y aunque para nosotros los días de vacaciones no iban a existir y iba a haber vacunaciones, nos dicen que va a llegar un nuevo envío de AstraZeneca, que es muy grande y que nos va a permitir empezar con seguridad esa vacunación masiva. Nos encontramos el martes en la reunión del equipo de vacunación de la provincia de Valladolid, que como informábamos estando jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro festivos por medio, de que íbamos a empezar el lunes a vacunar. Y es cuando dijimos, por redes sociales, esa es la forma más eficaz. Y la respuesta fue brutal. Es decir, yo en menos de una hora después ya estaba recibiendo en mi WhatsApp por otros grupos el cartel que yo había enviado menos de una hora antes. Y esa fórmula que utilizábamos de forma paralela a otras que teníamos pensados utilizar se convirtió en la forma más eficaz y más rápida. Al día siguiente, otras provincias copian ese modelo al ver esa eficacia y ahí es donde la Consejería de Sanidad reacciona y yo creo que va a estar operativo a partir de mañana, desde luego antes del próximo lunes, una plataforma dentro del propio espacio de la web de Salud Castilla y León, de la web de SACIL, donde van a estar publicadas todas las convocatorias que se hagan en todas las provincias, de tal forma que cualquier ciudadano de Castilla y León acceda y pueda ver cuándo le corresponde a su provincia vacunarse. No solo eso, nosotros hicimos el cartel por una persona que trabaja allí en la delegación, luego el formato se ha mantenido en todas las provincias con un diseño completamente distinto, a partir de ahora los ciudadanos de Castilla y León se van a encontrar que es el mismo cartel en todas las provincias el que anuncia las vacunaciones en cada una de ellas, de tal forma que haya una imagen que planteaba de esto oficialidad. Llevamos a hechos consumados, es decir, cuatro meses de vacunación. A mí me gusta su relato porque es muy sincero. Mañana, llevamos cuatro meses de vacunación con los caos, con los jaleos... No, pero es cierto que hasta ahora... No, es cierto, no, escuchaba. No, desde noviembre que llegaban las vacunas. Sí, pero es que ha estado haciendo la Consejería de Sanidad. Hasta ahora el proceso de vacunación había sido mediante citación individual, entonces se había ido vacunando o bien a colectivos profesionales, con lo cual se vacunaba a través de esos colectivos, o el responsable del colectivo, por ejemplo, aquí en el caso de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, les dabas el listado y ellos mismos, en función de sus necesidades profesionales, podían ajustar al calendario que les dábamos y es cierto que nos encontrábamos ahí por primera vez una vacunación masiva de verdad en medio de un periodo vacacional. Pero yo lo sabía, la Consejería de Sanidad no sabía que iba a llegar la vacunación masiva. ¿No ha visto las televisiones en Estados Unidos o en Inglaterra? Ahora que hace una mención de los grupos de riesgo. El Ministerio ayer ha recomendado no vacunar, ha propuesto no vacunar, suele vacunar con AstraZeneca entre 60 y 65. La pregunta que hay, que imagino que se la está haciendo mucha gente, porque claro, es verdad que lo del interterritorial también tiene eso aparte, necesitaría otros dos programas, el interterritorial, el Ministerio de Sanidad, tiene lo suyo. No han resuelto. Los que se han vacunado, policías, bomberos... Miles de personas están haciendo esa pregunta. Educadores están haciendo la pregunta. Oiga, y a los que nos han puesto la primera dosis, ¿nos van a poner la segunda? Porque sospecho ya que en el colmo de la incongruencia y del esperpento, a estos se les va a poner la segunda dosis. En el colmo de todos los esperpentos que estamos viviendo. Esa es una cuestión que evidentemente corresponde a los... Pero usted no lo sabe todavía. No, de hecho, hay una reunión esta tarde de los directores generales de salud pública de ese consejo interterritorial donde se va a adoptar la decisión. Ayer es cuando dicen que es solo para mayores de 60 y claro, ahí se encuentran un problema añadido. Es decir, que era un poco lo que yo quería plantear antes. Es decir, cuando la consejera adopta ese criterio de prudencia hay una parte en la que dices bueno, es que están cambiando los criterios de vacunación en ocasiones dictados por el propio interterritorial de una forma tan evidente que nos lleva a tantas dudas porque si esto lo hubiéramos oído desde el principio el proceso de vacunación habría sido mucho más lógico. ¿Por qué? Porque nos habríamos centrado en los mayores únicamente los mayores de 60 años que son precisamente la población de mayor riesgo que es la población que tiene mayor índice de hospitalización o mayor índice de mortandad cuando sufren la enfermedad. Yo siempre, y este es un criterio que sí que he defendido en la provincia de Valladolid. Pero entonces la consejera, según ese criterio suyo de lógica y de coherencia decidirá no vacunar a los que tienen menos de 60 años por medida de prudencia, ¿no? Que ya ha vacunado. Decirá no poner la segunda dosis en la Junta de Castellón. No, no, vamos a esperar a ver quién dice. Vamos a aplicar, es que son silogismos muy simples. Lógico, decidirá eso, ¿no? No, no, a ver, hay una cosa que yo creo que quede muy clara. Es decir, la consejera, la única decisión que toma ayer es parar el proceso de vacunación de forma cautelar hasta conocer cuál es el nuevo criterio de vacunación. Y eso es lo que se ha hecho en Castilla y León. Parar ese proceso hasta conocer el nuevo criterio de vacunación. No se han modificado los criterios de vacunación de forma independiente o de forma unilateral. Los criterios de vacunación que se van a seguir en Castilla y León son los mismos que nos está diciendo o que se han seguido que son los que marca el Consejo Interterritorial. Lo que yo señalo es que es cierto que esos criterios de vacunación están modificándose más de lo deseable de un protocolo al siguiente. Porque hasta ahora habíamos vacunado a menores de 60 años que pertenecían a grupos profesionales y ahora surge esa duda de qué hacemos, les ponemos la segunda dosis, eso nos lo tienen que decir los expertos, evidentemente el del lado territorio de Valladolid. Porque esa es la parte siguiente de amanece que no es poco, que vamos a ver de todo esto. La logística, pero eso no es una... La vacuna de AstraZeneca. Eso no es una cuestión de Castilla y León, es como decía, es esa modificación en los criterios que nos está llevando a estrategias de vacunación que no son las más idóneas. Yo siempre he insistido en la provincia de Valladolid que para mí prioritario y era algo que compartíamos. Tanto con el gerente territorial como con los dos gerentes de área es que para nosotros el grupo prioritario eran mayores de 80 años. Y hemos conseguido que los mayores de 80 años ir siempre o prácticamente siempre por encima de la media regional. Aunque otros colectivos fuéramos por detrás, pero teníamos muy claro cuál era nuestra prioridad. En ese sentido, yo siempre decía, y esta sí que es una opinión personal, no la podía aplicar porque tenía que seguir el criterio de vacunación. que salvo la vacunación de sanitarios y de fuerzas del orden, es decir, policía, guardia civil, bomberos y voluntarios de protección civil, que han estado haciendo un trabajo incomiable durante toda la pandemia, el resto de la vacunación tenía que ser única y exclusivamente por edad. Y que mientras no vacunáramos a los mayores de 60 años, el resto de grupos profesionales tendrían que esperar, porque era prioritario los mayores de 80 y de 60. El protocolo de vacunación nos decía, no, no, hay que vacunar a grupos profesionales. Hemos vacunado a grupos profesionales. El problema es que esos que nos dijeron, que era la Comisión Interterritorial, que había que vacunar a los grupos profesionales independientemente de su edad, ahora nos dicen, no, a la población general con AstraZeneca solo la podéis vacunar para mayores de 60 años. En estas conversaciones que haya habido en las últimas horas, nos dice que hay que aquilatar todavía cuestiones de si hay que ponerse alguna dosis o no a las personas menores de 60 años que hayan tenido AstraZeneca, que es algo que se determinará a nivel nacional. Las autoridades sanitarias de Castilla y León les han comunicado a los delegados territoriales, como usted, por qué vacuna van a optar para las personas menores de 60 años que no han tenido todavía ninguna dosis de ninguna farmacéutica. ¿Qué sería lo más lógico desde el punto de vista de Castilla y León? No sé si ya les han avanzado un poco cuáles son los planteamientos de nuestra comunidad. Nos avanzaron el planteamiento, es decir, nos han avanzado el planteamiento de cuáles eran las vacunas que íbamos a utilizar según el tramo de edad y que venía determinado también por la disponibilidad de vacunas. Es decir, Pfizer, que hasta ahora solo la hemos dedicado a mayores de 80 años y a partir de la próxima semana mayores de 70, es la que se está mostrando la empresa más regular a la hora de aprovisionarnos de las dosis y de cumplir el calendario que nos habían dicho desde el primer momento y cuando nos decían vamos a ir aumentando, y realmente iban aumentando. Es decir, entonces, a partir de la finalización de esos mayores de 70 años y si llega Janssen, que se va a destinar al grupo de 65 a 70, porque es el que queda ahí en tierra de nadie para poderlo vacunar, tanto Pfizer como Janssen como Moderna, ahora AstraZeneca no, pero antes AstraZeneca también, se irán destinando a la población menor de 60 años. Pero es más una cuestión, no tanto de cuestión de una vacuna destinada a un grupo de edad, sino en función de la disponibilidad que tengamos de las vacunas. Janssen es la que en principio nos resuelve muchísimos problemas logísticos, porque es una única dosis y eso nos permite, una vez que montas el dispositivo, no tener que doblarlo 21 días o 28 días después. ¿Y Janssen va a ser para toda la franja de 65 a 70? En principio se va a destinar en primer lugar a 65 a 70 para que podamos finalizar los mayores de 60 años lo antes posible, es decir, destinar esa vacuna, que sí que está factible para cualquier edad, destinarla a ese bloque y una vez que hayamos vacunado a los mayores de 60 años... Pero ha llegado la vacuna, ¿saben de dónde va a llegar? A finales de este mes, a finales de abril, que eso nos lo ha dicho la ministra de... Bueno, fíjese usted de la ministra, de la ministra. Yo me tengo que fiar porque tengo que planificar un tema interesante, digo, porque la gente para que se vaya enterando, porque aquí para enterarse de la vida, de la vacunación, esto hay que seguir al delegado de la Junta de Castilla y León, porque siguiendo la Junta de Castilla y León no se entera de nada. El delegado también es la Junta de Castilla y León. Pero el delegado en su cuenta de Twitter o aquí... Ha dicho los de 60, empiezan la semana que viene con los de 60 en Valladolid, No pude contar el proceso. Sí, el calendario está ya elaborado porque hemos estado trabajando con el grupo de vacunación de la provincia de Valladolid. Comienza el próximo lunes 12 de abril y nos va a durar cuatro semanas. ¿En el de Libes va a ser? Va a ser en el de Libes para la población de 70 a 79 años de Valladolid capital y de las zonas básicas de salud del Alfoz, es decir, Laguna de Duero, Pisuerga, que engloba Arroyo y Simancas y Geria, la zona básica Valladolid Rural 1 y Valladolid Rural 2, que las cabeceras son Zaratán y Renedo. Entonces entendemos que para esa gente lo más sencillo, por la operativa del dispositivo, es que vengan a Valladolid. En el resto de zonas básicas de salud, se va a mantener el dispositivo en los lugares que tienen la cabecera de la zona básica de salud. ¿El centro de salud? El centro de salud. El centro. Lo único es que en este caso, como tenemos un mayor número de dosis, el planteamiento cambia un poco. ¿Por qué? Cuando tuvimos que vacunar a los mayores de 80 años, recibíamos únicamente 5.000 dosis cada semana. Claro, eso nos obligaba a que el proceso fuera muy largo. Y claro, si empezábamos vacunando a todas las poblaciones mayores de 80 años en una zona básica de salud, podíamos tener un mes y medio o dos meses hasta que llegáramos a la última zona básica de salud. Y eso podía provocar grandes diferencias dentro de la provincia. ¿Cuatro semanas lo van a diversificar por apellidos, por años? No, no, por años. Cuidado porque aquí es que es un sistema mixto. En Valladolid capital va a ser por años. La primera semana va a ser 42-43, la segunda semana 44-45-46, tercera semana 47-48 y la última es 49-50-51. Nacidos, años de nacidos. Sí, nacidos en esos años. Puede que haya algún... Las dos primeras semanas sí que malas en memoria, la tercera ya no sé si es 2-3 o 3-2. En los zonas rurales, cada vez que vayamos a una zona rural, vacunaremos a todo el segmento de población de esa zona rural entre los 70 y 79 años. Eso que es el modelo ideal y lo que nos permite hacer una gestión mucho más eficaz de los recursos, no lo pudimos hacer con los mayores de 80 porque no teníamos dosis suficientes para hacerlo. Y porque si lo hacíamos, provocábamos grandes diferencias entre la primera y la última que vacunábamos. ¿Qué cálculo de personas calculan que hay en qué población hay de 70 a 79? 53.000. Es decir, que son datos. Es decir, que cuando hemos hecho esa planificación es porque hemos jugado ya con todos los datos, cuáles eran las dosis que vamos a recibir de Pfizer cada semana y cuántas teníamos que reservar porque la semana 1, la semana 4 hay que ponerse la segunda dosis. Y estaremos todavía... Porque estén atentos los de 79 de Valladolid y el entorno porque el lunes les vacunan. Sí, sí, no, no. Sí, sí, ya aviso, es el año 1942 se va a vacunar el lunes por la tarde, lunes mañana, lunes tarde, martes mañana, también por distribución por meses de nacimiento, el año 43... Bueno, luego lo verán en detalle, pero... Y a partir de las zonas rurales empezaremos el día... ...el martes 14 en Tudela de Duero. Delegado, con este, con esta locura, que usted está claro, que lo tiene bastante ordenado, como dice Pablo, bastante, da la impresión que bastante mejor que la consejera y que el propio gobierno... No puede terminar generando un problema a mí, al final, con tanto el agua. Espero que no, por decir la verdad y ser valiente, no sé. Bueno, puede haber algún problema, pero serán menores. ¿Piensa usted que, como también dice el gobierno de la nación en este caso, que podemos llegar al 30 de junio o julio con un 70% cerca de la población vacunada? ¿O eso es una intelegia? Eso depende, y ya sé que esta respuesta es la que se oye siempre, que es que depende de las dosis que recibamos. Yo, evidentemente, si conseguimos, y este es un objetivo que es factible para la provincia de Valladolid, que todos los mayores de 60 años hayan recibido al menos la primera dosis antes del 31 de mayo, y muchos van a estar inmunizados, porque si de 70 a 80 años finalizamos en la primera semana de mayo, la última semana de mayo habrán recibido la segunda dosis y estarán inmunizados. Y si de 65 a 70 ponemos Janssen, no tendremos que esperar al segundo ciclo, va a estar en ese momento. Yo creo que tener toda la población mayor de 60 años, que ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero supone un porcentaje importante en la provincia de Valladolid, inmunizada, va a suponer tener mucha menor carga hospitalaria, va a suponer tener un menor índice de mortalidad en la provincia de Valladolid, y que aunque siga la pandemia, evidentemente, va a ser mucho más fácil de empezar, digamos, a recuperar una cierta normalidad. Yo el dato del 70% me parece que son, tal vez sea porque vengo del mundo de la universidad, y va a tener una asignatura de gestión empresarial, sin tener la principal variable que es cuántas dosis voy a recibir, yo no puedo decir en qué momento voy a vacunar, a tener vacunado el 70%. Sin más con el lío que se ha provocado con AstraZeneca, que han llegado dos millones y pico de vacunas a España, que ahora a ver qué hacemos con él, porque todos estos datos, lo que usted está diciendo Pedro Sánchez, Dios augurio hace tres días, pero todo esto cambió bastante ayer con la decisión del interterritorial. ¿Por qué ahora no sobran vacunas de esta farmacéutica? Si AstraZeneca no lo podemos destinar a menores de 60 años, porque eso es lo que dice el Consejo Interterritorial, cambia la estrategia de vacunas. Bélgica ha bajado el umbrado a los 55 años, por ejemplo, y Madrid se opuso ayer en el interterritorial, país vasco y alguna otra comunidad se abstuvieron, pero Madrid se opuso a la franja de 60-65 años. Claro, y ahí son cuestiones donde evidentemente son cuestiones muy técnicas. Sí, son científicas, son científicas. Pero claro, es cierto que cuando tú planificas, y yo por eso, sí me atrevo a dar la fecha ahora para el calendario de 70-79, ¿por qué? Porque depende de Pfizer y de Moderna, y tenemos garantizados, salvo algún cambio de último minuto o que haya algún problema de suministro, pero tenemos garantizado cuántas dosis de Pfizer nos van a llegar en el mes de abril, y tenemos las previsiones del mes de mayo. Y ahora sí podemos garantizar que en cuatro semanas vamos a poner esa primera dosis a los mayores de 70 años. ¿Y usted cree que, lo que ha dicho, que el 31 de mayo, de 65 para arriba está vacunado a todo el mundo? Yo creo que de 60 para arriba van a estar, por lo menos con la primera dosis, y un gran porcentaje inmunizados en la provincia de Valladolid. Ayer se tenían que haber puesto 2.400 vacunas en el auditorio del IBEX a lo largo de todo el día. Con este parón, yo no sé si esas vacunas se quedaron en el del IBEX para hoy, se las han llevado a otro lugar, se han estropeado directamente... No se estropean, es decir, las vacunas... La de AstraZeneca es tan mala que no se estropea. Tiene estropeada ya, ¿no? No, este mensaje sí que hay que lanzarlo, es decir, todas las vacunas son eficaces... La gente tiene miedo, ¿eh? La gente a la que le va a tocar ponerse esa vacuna y gente que es reticente y que todos estos movimientos han hecho que si ya tenían dudas se hayan multiplicado. Óscar, a Floricio va a ser que llevar la tauco. Yo no tengo miedo de ninguno, me ofrecía que me la pusiera el doctor Escarra. Ayer estaba, es decir, tuve una reunión además con los alcaldes de más de 2.000 habitantes, hoy la he tenido con los alcaldes de menos de 2.000, porque evidentemente juntarlos a todos en la misma videoconferencia es muy complicado y es cierto que a veces las peculiaridades de sus pueblos son distintas. Yo entiendo y soy consciente de que el parón de ayer lo que nos va a obligar es a un esfuerzo extra a todos los que tenemos responsabilidades a la hora de volver a transmitir confianza a la gente en la vacuna de AstraZeneca. Pero yo quiero insistir, es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, que lo único que nos han dicho es que genera efectos secundarios o que dentro del listado de efectos secundarios que provoca hay que incluir ahora como efecto secundario raro trombosis y preferentemente o generalmente cuando eso ocurre, que ocurre muy pocas veces en mujeres menores de 60 años, que es donde se detecta la mayoría de esos trombos, bueno, pues lo que hacemos es explicar que por esa razón no se va a vacunar siguiendo los criterios del interterritorial a menores de 60 años, pero que en mayores de 60 años no está produciendo ese efecto secundario que es muy raro además de que lo produzca. Así que animarte a que el domingo vayas y te vacunes. Hablaba antes tanto Florencio como Pablo, decían que usted ofrece mucha información en sus redes sociales, información que es muy valiosa, información que por ejemplo diariamente podemos ver que son gráficos de este estilo, donde vienen todas las zonas básicas de salud de nuestra provincia y entre otras cuestiones viene el número de personas contagiadas de coronavirus, tanto en los últimos 7 días, en los últimos 14 y las incidencias acumuladas que eso provoca. Información que usted personalmente traspasa diariamente a los alcaldes de los pueblos de Valladolid vía WhatsApp, tan pronto como tiene confeccionado este gráfico. Información esencial para el control de la pandemia. Información que dice que la zona básica de salud tiene una incidencia acumulada a 7 días de 411 casos por cada 100.000 habitantes. ¿La zona básica de salud de dónde? De Olmedo. Y a 14 días, 571. Son los datos más altos de toda la provincia, sin lugar a dudas, que es lo que está ocurriendo en Olmedo. Y a Laejos, si no me equivoco. La tiene más baja, Laejos. Muchas veces, yo por ejemplo, cuando salen esas incidencias hablo inmediatamente con... Ni siquiera hablo, es decir, cuando hay incidencia de ese tipo es el propio gerente del área, sea este u o este, el que me llama para comentármelo y poder transmitir información a los alcaldes. Sobre todo, me avisan en el momento en que detectan o se ha dificultado el trabajo para el rastreador. Es decir, que detectan que la trazabilidad empieza a bajar. Porque eso es lo que siempre nos genera muchísimo temor. El que haya la posibilidad de transmisión comunitaria. En este caso, en el caso de Olmedo, yo entiendo que... Pero es cierto que no he hablado específicamente de este caso con el gerente, pero cuando ellos no me llaman, entiendo que es una situación que está más vinculada a brotes y que los brotes están localizados y que se han producido o bien en un entorno familiar o en un entorno de amigos y, por lo tanto, la trazabilidad es muy alta y no hay ese riesgo de... Que hay mucho, pero está controlado, por decirlo de alguna manera. Sí, muy focalizado. Sí, también hay que entender que, por ejemplo, Olmedo, si no recuerdo mal, la población que tiene la zona básica de salud yo creo que no supera las 6.000 personas, ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Y en pocos casos que haya enseguida la incidencia... Enseguida la incidencia se dispara. Es decir, si tú tienes dos brotes familiares, en uno con cuatro casos, en otro con cinco, ya son nueve casos, y en sitios con poca población, automáticamente eso dispara la incidencia. Muchas veces a nosotros lo que nos preocupa es ese círculo de colores que ponemos al lado de la zona básica de salud, que lo que refleja es si la incidencia en esa zona está subiendo o está bajando. Porque eso es lo que nos marca el que si se mantiene en rojo mucho tiempo, algo peligroso está ocurriendo ahí porque no estamos consiguiendo controlar la evolución de los contagios en esa zona. Por ejemplo, un aspecto positivo, Valladolid Capital, hace cinco o seis días prácticamente menos una, estaban todas las zonas en rojo, lo que significa que estaban creciendo los contagios y han empezado a volver al verde. La suma de la capital sigue siendo roja, es decir, que esta semana ha habido más contagios que en la semana anterior, pero en las zonas empezamos a detectar que se va volviendo la situación a una cierta normalidad, a un cierto descenso. Sobre eso, me quería preguntar, antes una apreciación, lo que ha enseñado antes Oscar es lo de la transparencia, es como la caridad, no se predica ni se pregona, se practica. Usted la transparencia la practica, la practica ahí, la practica dando la cara, como hizo ayer, que fue el que dio la cara. La transparencia no es montar un montón de datos en una plataforma que no hay quien los digiera ni quien los encuentre en un enjambre, en política digo, es dar la cara y dar explicaciones, no como hizo la autora de la fechoría intelectual de ayer, que lo que hizo fue esconderse y ocultarse, eso no es transparencia, eso es la transparencia. Pero si le iba a preguntar, por la tan castigada hostelería, un sector tan importante para esta comunidad, para Valladolid, otra vez cerrado aquí en Valladolid, la pregunta es, en Madrid eso no lo está haciendo y no suele ir peor que nosotros en las últimas olas, Madrid, y aquí se ha vuelto a cerrar, pero sigue creciendo el contagio. Yo hay por qué eso, y como he dicho antes, que vengo del mundo de los números, muchas veces, a veces creo que dedico demasiado tiempo a los números o me preocupo además de hacer comparaciones más allá de las que pueden venir publicadas en el propio portal de transparencia de la Junta. Y esa es una argumentación que me han hecho en ocasiones los alcaldes, incluso ayer que tuve un encuentro con hosteleros. No es cierto que Madrid esté mejor que Castilla y León, o que en el caso concreto de la provincia de Valladolid. Es cierto que en Castilla y León, cuando tuvimos el pico de la tercera ola, subió muy rápido y alcanzó niveles que eran más altos que la incidencia que tenía en Madrid. Pero hay un fenómeno que no vimos en la segunda ola, ni en la primera, y es que cayó de forma brutal esa incidencia en Castilla y León. Es decir, el mismo tiempo que tardó en subir, tardó en bajar. Y era un fenómeno que no habíamos visto hasta entonces. Yo muchas veces, cuando hablaba con los alcaldes en situaciones anteriores, estaba recordando ahora mismo el confinamiento de Iscaer y Pedrajas, que fue el primero que viví, que estaban muy preocupados porque subió muy rápido, pero luego tardaban en bajar. Se les decía, es lo normal, la incidencia sube muy rápido, pero tarda mucho en bajar. La tercera ola, y es muchas veces esta situación de incertidumbre y de que te enfrentas a algo que es completamente nuevo. Pensábamos que había subido muy rápido y que ahora nos iba a costar mucho bajar. Bajó enseguida y ha alcanzado niveles inferiores a los que habíamos tenido entre la segunda y la tercera. Sí, solo que en Madrid no ha estado cerrada la hostelería. Pero en Madrid... Claro, hay una diferencia. Madrid ha habido un problema, es que subió algo menos que nosotros, pero bajó. Insisto, con la hostelería, también es que aquí ha estado cerrada la segunda ola y la tercera ola. Pero bajó y ha estado siempre a partir de ese momento de que el resto de las comunidades, yo hablo de Valladolid, que son los datos que mejor conozco, ha bajado, Madrid no ha bajado y ahora vuelve a subir. Es decir, Madrid ha estado durante el último mes con casi el triple de incidencia que tenía la provincia de Valladolid. Es decir, si nosotros estamos con una incidencia siete días de 40, que es lo que hemos llegado a tener, 38, ha sido el punto más bajo que hemos tenido exceptuando el verano, Madrid nunca ha bajado del 100 en la incidencia a siete días. No se ha movido en 90. Cuando nosotros estábamos en 70, 80, como incidencia a 14 días, esa era la incidencia que tenía Madrid a siete días. Entonces, el problema de Madrid es que nunca baja la incidencia. Se mantiene en un nivel que para nosotros nos parece excesivamente alto. Pero vuelve a insistir con la hostelería abierta, pero abierta de par en par. Sí, pero yo creo... La hostelería y la vida económica de la comunidad. Pero también, es decir, que ahí son... Yo creo, en ese sentido... ¿Qué le dicen los...? Porque usted es una persona que además pisa el terreno, no solo es cercano, sino que pisa y va... Ayer le veníamos antes de hacer un programa de radio en una terraza y usted conoce a la gente y habla con la gente porque no vive en un despacho, usted vive en la realidad. Insisto, no lo digo yo, lo dicen los alcaldes. ¿Qué le dicen los hosteleros? Como colofón ya para el programa. Pues una de las cosas que me dicen es precisamente esa... Yo muchas veces... Es decir, hay argumentos que me gustan más que el de compararnos con Madrid porque muchas veces con Madrid se utiliza esa idea de no, es que tienen menos restricciones y están mucho mejor que nosotros. No, no tienen menos incidencia que nosotros. Tienen más contagios que nosotros. Tienen casi el triple de contagios que nosotros. Y es cierto que en Madrid la estructura de la población y vuelvo a lo que decía antes es completamente distinta y a lo mejor no tienes el mismo índice de mortalidad menos envejecida. Porque es una población muchísimo menos envejecida. Yo entiendo que el problema de la hostelería es un problema muy complejo, muy difícil, el de la hostelería y el de otros muchos sectores que han sufrido una crisis económica brutal. Y ahí sí que no estábamos preparados nadie para afrontar esa crisis y las estructuras no estaban preparadas. Y estamos viendo cómo se han articulado determinados modelos que podían tener una cierta ventaja temporal como es el modelo de los ERTE y que se ha ido prorrogando pero ahora estamos viendo cómo ese modelo que plantea el Estado va a plantear las dificultades desde el punto de vista de la tributación porque ahora dicen a trabajadores que han ido a dos pagadores y que tenía que hacer la declaración cuando ha estado sin trabajar prácticamente todo el año. Se ha pedido ayudas directas y evidentemente en el caso de la hostelería estamos esperando las ayudas directas que pueda dar el Estado. Es cierto que la Junta de Castilla y León ha dado pocas pero sí ha dado ayudas directas a la hostelería. Entonces estamos ante una situación que es muy compleja. Lo que es evidente es que cuando se cierra la actividad es decir que estamos ante un virus de contagio social que se contagia por proximidad que se contagia por desplazamientos y que cuando se restringe esa movilidad para. Yo siempre digo ayer cuando hablaba con los hosteleros es el caso de Australia. Australia es decir tiene esa capacidad de cuando empieza a detectarse se cierra todo y los cierres son muy rápidos pero no pero no dispara nunca la la perla de canguros pero no hay bares como en España tenemos que poner el punto final ya a la quinta esquina Pablo Lago Florencio Carrera muchísimas gracias por vuestra participación y gracias al delegado porque es una maravilla tal día como hay que quede la cara así más allá de lo que digamos nosotros que son opiniones por lo menos son simples opiniones dice mucho de usted que los alcaldes de cualquier signo político están encantados con usted con su trabajo y con su dedicación y con la entrega y con el respaldo que siempre ellos saben que yo también con ellos que han sido también una ayuda fundamental en esta pandemia y es el más claro ejemplo que desde el alcalde de la capital al alcalde del pueblo más pequeño en esta provincia yo creo que todas las administraciones hemos entendido que lo fundamental era la colaboración entre administras que no lo cesen por seguir siendo valiente señor Cobos muchísimas gracias profesor universitario bombero a ratos parciales porque ha sofocado los fuegos de Verónica Casado en Iscar y en Pedrajas de San Esteban durante el verano sofoca los incendios a diario entre Oscar Puente y Francisco Igea pues le deseamos que siga teniendo mucha suerte en su trabajo posible para que la gente pueda estar informada muchísimas gracias a nosotros nosotros les invitamos a que nos sigan viendo en la quinta esquina la próxima semana con más invitados y con más asuntos de actualidad hasta entonces y con más asuntos y con más asuntos